¿Qué es el castillo? Dicen que nunca dejamos de ser lo que éramos en el patio del colegio y aunque es verdad, yo sí dejo de serlo gracias a ti Desde entonces hemos superado muchas dificultades y es que también dicen que para ser dignos del castillo hay que atravesar el foso Hoy nos merecemos este castillo Tú te mereces este castillo Sé que a lo largo de los años tendremos que superar dificultades pero del mismo modo conquistaremos y nos merecemos nuevos castillos Si existe la eternidad, te volveré a ceder allí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!